Entonces, y le dice, no, es que ella es alienígena, entonces a los humanos casi no nos distingue entre nosotros, sino que nos ve como dos tigres, nos percibe de una forma distinta. Ah, nos percibe como olores, dice, y paisajes, utiliza sight scenes. Es como que vos veas un ganado entre diez vacas, bueno, a distinguir cuál es cuál. Puede que un día te coja una y otra. Eso ya me la cogí. La que se te quede viendo. La que llega corriendo cada vez que llegas a la granja. La que llega corriendo. Qué alegre ser esa vaca de verme. La que ya te lleva el requesón, ya se acaba. Ya está la carne así, toda tenderized, así, el rabito. Y ahora te va poniendo, le dije, puta. Así para traca y nada. Me va parando la nalga. Me parece conocida. O que es antena la nalga. Entonces así no pegue.